muy buenas tardes seguidores de tiempos noticias nos encontramos en estos momentos en la carretera campeche lerma donde se registró pues un accidente ahorita les vamos a comentar cómo fue que sucedió pero pues bueno se lo está viendo en su pantalla como es que apareció un motociclista bueno estamos viendo que fue lo que sucedió pero bueno es lo que está aconteciendo seguidores de tiempos noticias para una debida atención al brincar la vida por lo que nos comentan por lo que nos comentan pues de rapa a bordo de su motocicleta al cruzar las vías y fue lo que aconteció provocando provocando que ésta que ésta pues ya este ya esta persona pues ya va a ser llevada a un hospital para su atención médica fue lo que sucedió aquí en la carretera campeche lerma ahorita en la descripción ahorita en la descripción pues se lo vamos a informar lo que le sucedió a esta persona ya fue trasladada a un hospital debido a la lesión que presenta y otra persona a bordo de una ambulancia del liste que al parecer pasaba por el lugar pues fue de igual manera pues abordado y llevado al hospital del liste pues de la información que pase muy buenas tardes